Hoy, 23 de abril, quiero felicitarles. Hoy es el día del libro. Ese gran invento que nos permite viajar cruzando infinitas fronteras. Que nos acerca a personajes que aman, que ríen, lloran al otro lado del mundo. Que nos regala el don de las vidas infinitas y los paisajes más variopintos. Que guarda la historia de nuestro mundo y nos desvela también cómo podría ser nuestro futuro. Que nos permite, desde un momento íntimo, conectar con personajes que nunca conoceríamos de otro modo. No necesita cargarse, no tiene batería y siempre podemos acudir a él para utilizarlo como bálsamo en nuestros peores momentos o acompañante para nuestros buenos ratos. Prueben a utilizarlo. Si se dejan atrapar por un libro, no habrá virus que pueda evitar que vivan otras vidas. ¡Feliz día del libro! Un saludo.